El día de hoy quiero darle la bienvenida al doctor Alexis Morelli, neurocirujano, coordinador de la Universidad de Miami, del Departamento de Temores, Estados Unidos. Quiero pedirle el favor al doctor Andrés Vargas, quien hizo el contacto con el doctor Morelli para que le haga la presentación. Y bienvenido nuevamente, doctor Morelli. Bueno, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con el dolor Alexis Morell. Doctor Alexis Morell actualmente es el Clinical Research Coordinator en la Universidad de Miami del Brain Tumor Initiative en Miami. Hace parte del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de University of Miami School of Medicine. Es un ex-International Neurocology Fellow del ANS-CNS Tumor Section. Realizó su residencia en el Hospital de Emergencias, doctor Clemente Álvarez, en Rosario, Argentina. Y pues su pregrava en la Universidad Nacional de Rosario. Y pues me complace presentar el día de hoy que nos va a hablar un poco acerca de la experiencia que tienen en Miami acerca de Laser Interstitial Thermal Therapy para el manejo de tumores cerebrales. Doctor Morell, muy buenos días. Muy buenos días. Les agradezco, les agradecemos junto al doctor como tal la invitación. Espero que les pueda servir un poco la experiencia en esa tecnología que se está reposicionando rápidamente en neurooncología y en otras aplicaciones en la neurocirugía como algo, la verdad que es muy interesante. Bueno, en sí lo que vamos a compartir hoy va a ser sobre el uso de la terapia con la ablación láser o Laser Interstitial Thermal Therapy o LIT, como le dicen muchas veces justamente de la forma corta, en lo que serían los tumores cerebrales recurrentes. Para empezar, primero vamos a un poco a a definir qué es lo que significa una recurrencia en la neurooncología. La verdad es que si uno busca la biografía no hay un consenso claro, pero básicamente todos los conceptos apuntan a lo mismo, que es de la evidencia de la progresión del cáncer después de que el paciente ha recibido un tratamiento. Este tratamiento puede ser cualquiera, es decir, que puede ser que un tumor haya recibido cirugía, haya recibido quimioterapia, haya recibido radiocirugía, haya recibido cualquier tipo de tratamiento y después justamente la aplicación de ese tratamiento, el tumor se comporta a través de una progresión. Esa progresión en la que nosotros denominamos recurrencia. ¿Qué común es más o menos en la práctica de un neurocirujano, por lo menos aquí, tener que afrontarse a estos tumores recurrentes? Si analizamos la base de datos, las cirugías que realizó el doctor Comota desde noviembre del 2011 hasta julio del 2018, vemos que se han realizado unas 3200 cirugías, de las cuales el 9% de todos los meningiomas, metastatisogliomas, o sea, que sufrieron una cirugía, que fueron operados, son tumores recurrentes. O sea, que más o menos podemos decir de uno de cada diez tumores que nosotros operamos en la práctica, son tumores recurrentes, los cuales no es infrecuente para nada. ¿Qué hacemos entonces cuando se nos presenta al consultorio, a la clínica, a un paciente con un tumor recurrente? Nuestro cerebro automáticamente piensa qué es lo que podemos hacer. Bueno, podemos repetir la cirugía, podemos intentar una cronotomía, intentar de vuelta una resección, podemos repetir la terapia radiante, ya sea a través de radiosirugía o cualquier otro método. Podemos justamente cambiar la quimioterapia en el caso de que sea asociado a un tratamiento sistémico, a través de una segunda o tercera línea. Y generalmente cuando sabemos que no se puede hacer ninguna de estas tres cosas, porque ya han sido votados, porque tienen comorbilidades del paciente, porque puede ser justamente cualquier otra justificación clínica, lo que hacemos es hablar con la familia, hablamos con el paciente y le decimos que posiblemente el paciente ya tenga que ir a un hospicio o a cuidados paliativos, porque es algo que que no, que no tiene, no tiene un tratamiento que pueda ser efectivo. Nosotros acá queremos justamente, a ver si, perdón. Ahí está, ahora se va mejor. Poner una cuarta pata al tratamiento, que son las terapias emergentes o el líquido. Entonces, ¿qué es el láser? O sea, ¿cómo se pueden tratar los tumores a partir justamente del láser? El láser que se usa en neurocirugía se transmite justamente por fibra óptica, es una forma de transmitir energía térmica, altamente focalizada en un punto, se puede justamente ajustar la longitud de la onda y a toda vez ajustar la longitud de la onda, también se puede ajustar cuánto es la energía que va a absorber el tejido, ya que a una mayor longitud de onda y a una menor longitud de onda cambia justamente la distancia que nosotros podemos afectar el tejido. Y lo que nos permite es justamente eso, digamos, transmitir energía térmica en un punto que se puede posicionar con una eficacia y con una precisión muy alta. ¿Cómo en la práctica se utiliza esto? Se utiliza muy parecido a lo que es cualquier cirugía con técnicas estereotácticas, se utiliza un target, un ROI, en el cual uno lo puede hacer con diferentes métodos, ya sea con los métodos de neuronavegación que se utilizan ya sea, digamos, con diferentes técnicas de registración. Así es como si realmente se hizo en un pasado acá, hoy en día se está utilizando bastante lo que es cirugía robótica, a través de un robot que es una empresa que se llama Rosa. Se calcula la trayectoria y se justamente se planifica como cualquier cirugía que tenga técnicas estereotácticas. Es un procedimiento, lo que se denomina mínimamente invasivo, se hace una incisión que realmente es menor a un centímetro, una trepanación que mide aproximadamente unos cinco milímetros, se pasa justamente un tornillo y ese tornillo es muy parecido al que a veces utilizan las las fibras de presión intracranial a por las camino, y lo que hace justamente es asegurar en su lugar la fibra óptica, porque eso justamente tiene que quedar en su lugar, pero es muy parecido a una técnica, a una cirugía estereotáctica. Una vez que ya está la fibra está colocada, por lo menos acá la forma en la cual se maneja es en el quirófano, se pasa, se hace una tomografía, un scan justamente para confirmar que el tip de la fibra esté localizado en la lesión que queremos relacionar, y se lleva al paciente al razonador, el razonador hace una secuencia especial a través de un mapeo en tiempo real, que lo que hace justamente es estimar la temperatura en tiempo real que tiene el cerebro en ese momento. eso nos va a permitir justamente monitorizar cuáles son las lecciones que queremos relacionar y cuáles son las lecciones que nosotros queremos proteger. Bueno, de la misma manera justamente se ya hay en el razonador, se vuelve a confirmar que el tip de la fibra esté bien posicionado, ahí se confirma el el target, y se procede justamente con la ablación. Esta es la máquina que se utiliza para esta, es una de las máquinas que se utiliza justamente al lado del razonador, lo que hace eso es, aparte de la fibra tienen, como si fuera dos tuberías muy pequeñas, que lo que hace justamente es refrigir a partir de agua el sistema y permiten una entrega de calor de una forma mucho más controlada. Y una vez que estamos ahí en el razonador, el mismo software del razonador nos permite planificar. A través de la planificación lo que nosotros vamos a hacer es buscar zonas que por ejemplo puede ser una zona elocuente o una zona de límite de la lesión que nosotros queramos proteger, y vamos a tratar justamente de tener ese área con una temperatura menor a 40 grados. El objetivo de la ablación es, empieza justamente a ver, lo que nosotros buscamos con esto es que haya una desnaturalización de las proteínas, y eso es lo que va a producir la necrosis tumoral o de la lesión, de cualquier tipo de lesión. Eso produce más o menos entre los 50 y 80 grados de acuerdo a la cantidad de tiempo en el planeta. Entonces a partir de ese software nos permite planificar la cantidad de tiempo con lo cual nosotros vamos a mantener la temperatura y justamente la intensidad de la energía térmica o la temperatura. Acá podemos ver justamente cómo planificando la trayectoria podemos tener el target. Una de las cosas más importantes es que las lesiones no siempre son, no siempre tienen una forma esférica, sino que a veces son más tipo alargada, tipo cilíndrica, o tienen un volumen un poco más irregular. Ellos también se pueden planificar para que siempre el axis mayor, o sea la longitud de mayor, te quede dentro de la trayectoria. Entonces mientras uno va retirando la fibra puede ablacionar múltiples zonas de la lesión para poder tener un mayor porcentaje de ablación total. Así más o menos como se ve en el razonador, se empieza a mapear con diferentes colores y con eso nos lleva justamente a una estimación en tiempo real de la temperatura que nosotros vamos a utilizar. El mismo software nos da la capacidad de predecir si ya se produce la necrosis o no. Siempre hay un margen de seguridad y va a depender ese margen de seguridad de la cercanía con zonas elocuentes también que no se lo tengamos. La post-ablación se hace, se realiza un término con contraste y se empieza a ver justamente en un centro más tipo lipofactivo, rodeado por un realce justamente del contraste, que eso es totalmente normal. Inclusive si un lanzo la resuelta es el paciente a la semana, dos semanas, un mes, se ve que inclusive que hay un poquito de edema perilacional que también es esperable y es el comportamiento del cerebro frente a esa necrosis. Entonces, ¿cuál es un poco la experiencia que nosotros tenemos aquí? Hace un poquito más de un año publicamos esta serie en Neurosurgery, una serie de 100 casos consecutivos tratados de pacientes neurooncológicos tratados con LIT. En estos 100 pacientes vemos que el 80% fueron justamente tumores cerebrales. Los otros 20 casos eran casos de radio necrosis, cosa algo que también puede ser, nos usamos frecuentemente aquí. Vimos que el 77% de sus tumores cerebrales eran lesiones recurrentes. O sea que la gran mayoría de los pacientes que se trataron son lesiones recurrentes. La mayoría eran meningiomas, metatasis o gliomas, que es lo que vamos un poco a concentrarnos ahora. Bueno, empecemos por los gliomas. ¿Cuáles serían las indicaciones o qué es lo que nosotros tratamos de indicar en LIT para los gliomas recurrentes? ¿Cuáles serían los criterios? Más que todo son las lesiones focales recurrentes pequeñas, que tengan menor a 2,5 más o menos centímetros en el diámetro mayor. Que sean clínicas y radiográficamente consistentes con la recurrencia. Y como podemos ver, digamos, hay opciones limitadas para estas lesiones recurrentes. La mayoría ya ha sido cambiado o están justamente en evaluación, que se puede cambiar la crioterapia o introducir a un agente nuevo como el Abastin, el Basesumab. Y siempre analizamos que si es posible, se pueda repetir la cronodomía o la terapia radiante, la radiosilugía antes. Son cosas que realmente se evalúan en el comité de tumores y son cosas a evaluar. Como un caso ilustrativo, este es el caso número uno, una paciente femeina de 42 años, que hace un año tuvo una resección total de un glioblastoma en el izquierdo a través de una cirugía con paciente despierto. Se realizó una resección total, pero al año empieza con convulsiones. Ya ha sido tratada justamente con temozolamide, terapia radiante. En este momento cuando hace una convulsión, se le da una nueva resonancia y se le descubre justamente esta lesión compatible con una recurrencia local. La paciente tiene un Karnosky de 100, o sea, tiene un, está intacta neológicamente, pero tiene un estudio radiológico consistente con recurrencia. ¿Cuáles son las opciones que tenemos acá? Se puede cambiar el esquema de temozolamida. Se puede llegar a introducir un agente de segunda línea, como puede ser el bibliotecán o puede ser el Abastin, pero la verdad es que la eficacia en aumentar la sobrevida en estos pacientes, en estos agentes de una línea es bastante pobre. No es realmente muy buena. Y siempre lo que tenemos que pensar es si se puede realmente hacer una nueva acidorreducción. Ya sea a través de una cirugía o una radiocirugía. ¿Por qué nosotros queremos pensar siempre en una nueva citorreducción en el caso de los gliomas? Ya te he mostrado algunos ejemplos, son los estudios que hay en pantalla, de que ya lo sabíamos hace mucho tiempo en los gliomas que son diagnosticados por primera vez. Es que si nosotros eliminamos o resecamos más del 70% de la lesión, del volumen total de la lesión, los pacientes viven más tiempo. Bueno, en los últimos años, en los últimos 10 años, se han publicado otros estudios que muestran que esto es lo mismo para los gliomas recurrentes. Cuando el paciente tiene un glioma recurrente y nosotros volvemos a hacer una nueva citorreducción segura, es decir, sin generar nuevos déficits neurológicos, sin disminuir el estatus funcional del paciente. Estos pacientes van a vivir más y van a tener una mejor calidad de vida. Entonces, si nosotros lo podemos hacer justamente a través de una cirugía, siempre va a ser lo mejor. En el caso de que no se pueda porque el paciente tenga comorbilidades, porque tenga, por ejemplo, problemas con la herida, tenga una cercanía justamente de las elocuentes que nos pueda hacer pensar de que esto no puede ser posible, vamos a pensar justamente en ¿Cuáles son los problemas con la cronotomía? Como decía recién, la morbilidad neurológica, los problemas de herida. Así todo uno mantenga una tasa de infecciones baja, no es cero. La tasa de infecciones, si nosotros tenemos un paciente que está justamente recibiendo tratamiento por cáncer y tiene una infección de herida, sabemos que es un problema, hay que volver a entrar en el quirófano, sacarle la plaqueta ósea, después empezar a la cronoplastia, son todas cuestiones que al paciente realmente le molestan mucho y disminuye mucho su calidad de vida, y si queremos empezar a bastir, o si hay que hacer una nueva retapa radiante, que esperan entre cuatro o seis semanas a la cicatrización total de la herida. ¿Cuáles son los problemas con la herioterapia? Y el riesgo mayor de la herioterapia es a partir justamente del incremento de la dosis, y que en estos pacientes la eficacia es realmente limitada y no está realmente indicada. Entonces así tenemos con esto, nosotros podemos tener una nueva, una nueva exoterapéutica, que podemos lograr una citorreducción que se ha demostrado que es bastante segura, hay un bajo riesgo de una nueva morbilidad neurológica, es decir, de un nuevo déficit neurológico, los problemas de heridas son realmente muy pequeños, porque se usa una herida que mide aproximadamente un centímetro, el riesgo de fístula líquido se ha requerido hasta extremadamente bajo, y no tenemos la necesidad de demorar ni el inicio de sumado, o el inicio por ejemplo de temosolamida, en el caso de los libros de leurió más recientemente explicados. Se puede hacer una semana a partir del postoperatorio. Bien, entonces un poco a modo de resumen, cuáles son los criterios que nosotros utilizamos realmente aquí, que haya un glicoma recurrente focal, pequeño, que tenga un Karnowski mayor a 70, y que nosotros podamos ablacionar por lo menos el 75% del volumen de la lesión. Y también eso es importante, que después de la cirugía tenga algún tipo de terapia ayudante sistémica. Bueno, ahí le mostraba a la paciente anterior, cómo justamente se planifica la ablación, se la lleva al razonador, se mapea térmicamente en tiempo real, y ahí se produce justamente la ablación. Para este paciente, esta es una imagen de un año posablación, con un control local, acá lo único que podemos ver justamente es la cicatriz que deja la ablación, con un control local, es muy bueno. Si nosotros hubiésemos dejado a esta paciente sin tratamiento, posiblemente esa lesión hubiese aumentado mucho tamaño, y hubiese tenido otro panorama. En la literatura, estos empezaron a reportarse series de casos hace casi ya unos 8 años, inclusive con el primer sistema, uno de los primeros sistemas que fue el NeuroBlade, se publicaron ya hace un tiempito ya 35 pacientes con glioblastomas recurrentes, solamente una complicación mayor, y en ese momento se empezó a demostrar que era eficaz, seguro, y efectivo, y comparable a una nueva cirugía. ¿Cuál es nuestra experiencia aquí? En el último tiempo hemos realizado 15 procedimientos en 14 pacientes, como pueden ver aquí, la mayoría ya ha tenido un tratamiento previo, la mayoría han tenido más de uno, o sea, quimioterapia y radioterapia, o quimioterapia, radioterapia, resucción quirúrgica, entonces, estos no son pacientes que uno los utiliza, este tipo de métodos, cuando apenas vienen al consultorio, son pacientes que ya han fracasado, varias terapéuticas. Los resultados son bastante buenos, son muy prometedores, una sola complicación enológica menor, que fue transitoria, que fue una fase producida por el EMA prelesional, no hemos encontrado complicaciones enológicas mayores, y fíjense que el obra survival medio es de 45 semanas, lo cual es bastante bueno para pacientes que ya han fallado múltiples terapéuticas en mioblastoma. ¿Qué es lo que nosotros esperamos contar en el futuro? Básicamente, un clinical trial randomizado, estamos trabajando en esto, que nos permita justamente cuantificar y comparar el estándar, digamos, de tratamiento en este momento, que es, para el tema más recurrente, que es la quimioterapia y la alteración de vasizumab, nosotros pensamos, la hipótesis es que la citorreducción seguida de abastín es mejor justamente que el abastín solo, y que inclusive que el LIT produce mejor control local que hasta inclusive que la radocirugía. Bien, entonces, siguiendo con las lesiones, justamente con base ural, que pueden ser los meningiomas o otras lesiones más tipo fibrosas solitarias. ¿Qué pasa cuando ya han fallado múltiples resecciones y radioterapia? Lo mismo, podemos ver justamente que las opciones son limitadas. Podemos pensar en una nueva cronotomía, podemos pensar en una nueva radiación, podemos pensar en una nueva quimioterapia, o podemos observarla, pero cuando ya definimos que una recurrencia es que la lesión está creciendo, o está provocando síntomas, ya la observación ya no se convierte en una opción válida. Este es el segundo caso ilustrativo, un paciente de 62 años, que se le hizo una resección subtotal de un meningioma parásagital, que después tuvo una infección de herida con una carnavalpasta hace 15 años atrás, tuvo una lesión estable durante mucho tiempo, pero se vio justamente una lesión residual en su nóis en longitud de la superior, se trató ya justamente con radocirugía, y estuvo estable durante 5 años, pero volvió a crecer. ¿Cuáles son las opciones en este paciente? Que encima también tenía múltiples comorbilidades. Volver a repetir la cronotomía, volver a repetir la radocirugía, como podemos ver acá, el paciente ya había experimentado problemas con su herida anterior, la piel en estos pacientes es una piel muy fina, inclusive después que han tenido radocirugía, se vuelve más fina todavía, la cicatrización es muy difícil, si tenemos que utilizar el mismo abordaje, esto generalmente es una complicación mayor, lo cual tenemos que lidiar, si tenemos que, si se sufre una cicatrización pobre, posiblemente haría desinfectar, lo cual eso también es una complicación que es parte de los pacientes que tienen este tipo de lesiones. Quimioterapia no hay, no hay nada que sea probado para estos pacientes, y con la absorción, como dijimos, no estaba indicada. ¿Cuáles son los criterios para poder utilizar lidiar en esta lesión? Son básicamente los mismos. Que el paciente ya haya tenido su posibilidad con cirugía, con radioterapia, que se haga una lesión pequeña, que sea consistente, o sea que nosotros podamos lesionar un gran volumen, y que tenga una progresión radiográfica demostrada. Muy similarmente al caso anterior, se trató con lid, y podemos ver justamente que la lesión inclusive, si ha chico, se regresó en tamaño en el follow-up de 8 meses. En el último tiempo, tratamos 5 pacientes, 4 meningiomas recurrentes, y un sarcoma. Los pacientes ya tenían tenido todos múltiples cirugías, algunos con complicaciones de herida, máxima dosis para terapia radiante, no tuvimos complicaciones mayores, si un paciente tuvo una trombosis venosa profunda, que es una implicación más de la internación que de la cirugía en sí, y la sobrevida para estos pacientes hasta ahora es de 3, casi 3 años y medio, lo cual, con un paciente que ya había agotado todas sus posibilidades, es realmente prometedor. Y algo de lo más importante, una de las cosas más importantes, es que en todos los pacientes que hemos tratado, su estatus funcional lo hemos conservado. No hemos visto en ningún paciente que haya tenido una complicación lo suficientemente seria como para desminuir su estatus funcional. Lo cual eso es para notar. Bien. Y ahora con respecto a las pesadas y recurrentes. Es realmente muy parecido a lo que ya estuvimos hablando. Los criterios son encontrarnos que mayor a 70, que podamos relacionar mayor a 70-80% de la ablación, que ya los pacientes ya han sido tratados con cirugía o radiosirugía y que no se vuelvan a repetir y que tengamos una población radiográfica clínica. Realmente, en estos pacientes, una de las cosas que nosotros más tomamos en cuenta es el estatus funcional en un paciente que inclusive haya tenido tenga tratasis múltiples en otras partes del cuerpo, si el estatus funcional es bueno y tiene una lesión en la que se pueda tratar. Acá generalmente nosotros lo tratamos. Inclusive más a partir de ahora que ahora hay muchos pacientes, por ejemplo, con cáncer de pulmón o con melanomas que acá se está utilizando mucho la inmunoterapia y realmente vemos cada vez más pacientes con con un survival digamos de 7-8 años lo cual eso es realmente muy prometedor. Así que más allá del estado sistémico es algo que se tiene que consultar en el comité de tumores con el oncólogo pero si el dato funcional es bueno nosotros tratamos justamente de ser un poco más agresivo no así en pacientes que tienen un resto funcional menor. Otra opción es los candidatos quirúrgicos pobres en los pacientes que tienen con vulnerabilidades múltiples o que quizás tienen lesiones que son relativamente inaccesibles o muy cercanas a la elocuente. En nuestra experiencia se realizaron 43 procedimientos 35 pacientes los cánceres primarios realmente fueron varios en mama colon de esófagos pulmón tumores neodócrinos melanoma ovario recto una de las posibilidades que realmente es muy interesante en el tema de la razón láser es que también te permite tratar metatasis de tumores o de cánceres primarios que son resistentes la mayoría han tenido múltiples cirugías radioscirugía y quimioterapia o sea que todos estos pacientes han sido tratados de alguna forma y los resultados fueron que al año de follow up el 77% de los pacientes tuvo control local las complicaciones fueron una convulsión y una infección de herida y vimos inclusive que hubo un pequeño incremento en el estatus funcional de los pacientes en el pre-operatorio en el promedio y el overall survival es de 72 semanas lo cual es muy bueno pensando que estos pacientes ya han fallado en un montón en varias en cirugías en quimioterapia ya han tenido sus opciones y han fallado han progresado entonces estos pacientes nosotros lo que hacíamos antes es hablar con la familia hablar con el oncólogo y ya directamente decirle a la familia que no hay más opciones bueno acá tenemos una opción más que el 12 un poco para cerrar qué es lo que podemos hacer qué es lo que hace el IT en estas lesiones podemos proveerle el control local sin repetir una cronotomía o sin repetir la cirugía evadir los problemas de herida nosotros aproximadamente acá tenemos un 1% de combinaciones de herida lo cual es bastante poco y le da una nueva opción a pacientes que no tenían tratamiento o que no tenían una opción más y una de las cosas más importantes es que les preserva la calidad de vida otros casos digamos casos difíciles que a veces nosotros tenemos que ver por ejemplo este es un profesor de 55 años con el penimoma recurrente ya tuvo dos cirugías sin posibilidad de una recepción total tuvo radiación en máxima dosis incluyendo radiocirugía este es un paciente joven que tiene 55 años que todavía tiene por lo menos 10 años de profesión a veces nosotros solamente mostramos al paciente que no tiene una me parecia que no tiene un trastorno del lenguaje pero a veces nuestros trastornos cognitivos pueden dejar incapacitado a una persona que sigue trabajando y que le gusta lo que hace y que eso es parte de su vida las opciones son repetir la cirugía repetir la la cirugía los cuales ya dijimos que no se podía quimioterapia no hay se trató con con lit justamente y a los 30 meses de follow up vemos que la lesión lo que vemos acá es la cicatriz es la cicatriz que se produce con la ablación con un excelente control local en un paciente que tenía una progresión radiológica y clínica otro paciente es un 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 astroestoma pilocítico recurrente de 43 años sabemos que los en estos tumores en niños son pueden ser más benignos si uno los opera y saca al 100% pueden ser curativos en los adultos no es tanto así tiene nuestra formación maligna mucho más más frecuente ya tuvo dos dos cirugías ya tuvo radiosirugía en dosis máxima el paciente intacto pero tiene una progresión radiológica las soluciones como dijimos antes repetir la cirugía no se puede repetir la terapia no se puede la tratamos con lit al año y medio un control justamente local excelente e inclusive la parte que regaza el contraste en la lesión se aprecia más pequeña y por último algo que realmente se está empezando a usar y es también prometedor es que lo hacemos en los pacientes que tenían en idiomas en las mariposas o butterfly idiomas en inglés estos pacientes generalmente lo único que podemos conocerles es una biopsia justamente estos pacientes tienen una progresión bastante rápida y no tenían ninguna terapéutica había unos grupos que están tratados también han tratado de hacer cirugía con resecciones a partir de técnicas híbridas como endoscópicas los resultados sumixtos esto nos da la posibilidad de el mismo procedimiento estereotáctico conseguir justamente una biopsia diagnosticar al paciente porque necesitamos eso así para poder empezar un régimen quimioterápico y también con radiosirugía y a partir justamente de planificación con dos trayectorias lograr una muy buena una muy buena ablación una muy buena reducción de la masa esto es una publicación que se realizó en el departamento el año pasado todavía está es muy precoz para poder sacar conclusiones pero pero es algo realmente que es es una terapia prometedora para un paciente que hasta el día hoy no la tenía bueno y como podemos ver la evolución digamos por decir un poco decir natural de las técnicas quirúrgicas en otras especialidades siempre fue como virando hacia la cirugía mínimamente invasiva en la cirugía corazón abierto se empezó a hacer el estén cardíaco las reparaciones de válvulas con técnicas endovasculares las clínicas mínimamente invasivas en la cirugía general lo mismo a través de la introducción de la laparoscopía inclusive en la neurocirugía a partir del tratamiento de los aneurismas cerebrales se ha visto justamente cuáles son las lesiones que se pueden tratar a través de técnicas endovasculares esto ya está un poco más maduro y ya se puede saber cuáles son los pacientes que se pueden tratar de una forma u otra inclusive en las reacciones de base de crón también antes ahora ya se pueden utilizar abordajes endoscópicos cierre de cirugías que provocan una menor morbididad y esto en neurocología nosotros sabemos que la ablación láser es algo que vino para quedarse tanto en la cirugía de epilepsia como en la neurocología y va a llevar un tiempo hasta que la técnica se pueda madurar como pasó con las técnicas endovasculares endoscópicas y nosotros podamos ver cuáles realmente son las indicaciones pero es algo que llegó para quedarse y espero que les pueda ser de uso que esperamos todos que pueda ser uso para muchos pacientes que hasta este momento no tenían otro tipo de tratamiento gracias por su atención aquí están nuestros emails si tienen alguna pregunta o algo me encantaría poder responder doctor Morel muchísimas gracias realmente una revisión bastante para nosotros innovadora actualizada una luz de esperanza para todos esos pacientes yo tengo dos preguntas y me disculpa si de pronto son muy básicas pero la primera es existe alguna preparación especial con el paciente para serlo sometido a este procedimiento es decir ponerle esteroides algo especial en el en el pre y el posoperatorio y la segunda si ya se puede o si existe también la posibilidad de usarlo en los tumores intramedulares muy buenas preguntas muy buenas preguntas con respecto a la primera pregunta acá la mayoría de los pacientes se los trata con esteroides con corticoides durante el perioperatorio y se les deja generalmente entre una semana y dos semanas después del posoperatorio acá bueno los protocolos estuvieron cambiando en los últimos años en este tipo de lesiones se deja un poquito más se deja aproximadamente dos semanas hasta inclusive en la nueva cita cuando se ve con el broncolio y todo se puede inclusive dejar un tiempito más que es contrario a lo que se trata de hacer acá en todos los tumores cerebrales acá inclusive si la si se hizo una cratomía que no tuvo complicaciones se trata de bajar los corticoides en la primera semana del posoperatorio para hacerlo rápido en estos casos se lo deja un poco más tiempo justamente bueno ahora enviamos dos manuscritos para publicación que lo que se hacen es evaluar ya hay un montón de otros publicados se sabe que el paciente después de que tiene una ablación láser el edema perilesional va a crecer y puede crecer inclusive un 200% eso es normal eso es normal es normal que pase pero no se no se comporta de la misma manera que es que se provoca el edema perilesional del tumor y les voy a dar un ejemplo si uno tiene una lesión por ejemplo de 2,5 cm en la fosa posterior y uno dice bueno pero si yo voy a tener un 200% de edema perilesional que pasa en el posperatorio con ese paciente bueno hace un mes terminamos una revisión de 17 casos de láser en fosa posterior donde justamente y vimos que el edema no se comporta de la misma manera que el edema del tumor primario y por más de que la resonancia se nota muy grande clínicamente tiene poco efecto eso es algo que empezamos a notar pero si tratamos a todos los pacientes con corticoides y también le ponemos KEPRA le ponemos el DRAFTA durante el perioperatorio eso se utiliza para todos los pacientes y obviamente el TEPRA la sustitución de TEPRA se hace también bastante rápido y no se lo dejamos a los pacientes durante largo tiempo con respecto a la segunda pregunta particularmente yo no tengo mucha experiencia en el IT en columna porque no es lo que nosotros hacemos acá solamente el cráneo pero sí sé justamente que en Estados Unidos hay mucho interés una de las personas que bueno yo estuve hace unos años atrás estuve en el MD Anderson con Claudio Tatsui que es un faculty que se dedica a hacer solamente cirugías en pacientes con tumores en la columna y él tiene una persona que tiene más experiencia en lo que es el IT en columna una de las principales complicaciones que tenía al principio es cómo vamos a monitorizar en tiempo real porque la cuna es más difícil hacerlo justamente y poder localizar lo que en cráneo en el cráneo los reparos retónicos es más fácil bueno hay nuevas técnicas y eso se está logrando y la verdad es que también es muy prometedor más que todo en pacientes que tienen tumores extramedulares en tumores intramedulares está todavía en desarrollo pero no digo que no se pueda utilizar en un futuro el problema acá es que con los tumores espinales uno siempre tiene que tener siempre tiene que lograr varias cuestiones no solamente el control local sino también el recuperar la anatomía funcional y el proveer justamente el espacio estructural para que la médula pueda correr libremente eso a veces es lo más difícil de lograr con este tipo de lesión que si se puede lograr con la recepción una recepción no puede liberar ni el canal como siempre decimos y eso es algo que es algo que es lo que está en desarrollo por el diálogo digamos muchas gracias el doctor Gabriel Vargas Gabriel Manuel Vargas Grau profe buenos días hola buenos días buenos días doctor Juan Carlos buenos días muchas gracias por su excelentísima revisión muy muy apropiada nosotros hemos querido traer esa tecnología quizá la que más posiblemente pueda adquirir Colombia es más Medtronic que Monteris que creo que es lo que ustedes usan allá quería preguntarle específicamente eso yo tengo la impresión por ejemplo el doctor Tatsui que me ha comentado yo tengo la impresión de que la experiencia y todo es más por ese lado de Monteris usted que me podría recomendar que no podría recomendar acerca de eso crees que haya diferencia o no en esos dos tipos de tecnología si uno pudiera traer al país algo de eso que es bien difícil porque es costoso si durante el principio acá se utilizaron las dos acá se utilizó el sistema y el sistema visual utilizaron dos sistemas diferentes bueno en mi país yo colaboro también con yo terminé mi residencia hace dos años no hace mucho tiempo y no es tampoco hace tanto tiempo que me mudé definitivamente a Estados Unidos y tratamos justamente de hacer lo posible para llegar a la Argentina y realmente era muy difícil no solamente por el costo en sí de la fibra sino el problema es la logística que trae todo eso atrás necesitas un volumen suficiente de cirugías para que se justifique también traer la secuencia del resonador y para que se justifique traer el otro aparato que se tiene que poner al lado del resonador toda esa logística es difícil de conseguir me parece que cualquiera de los dos sistemas me parece que cualquiera de los sistemas va a ser mejor que no tener ninguno eso al 100% y generalmente lo que se puede acostumbrar lo que tratamos nosotros de hacer por ejemplo no en mi ciudad natal donde yo hice la realización en Rosario pero sí en Buenos Aires es unirse entre varios lugares y hacer algo en conjunto quizás un solo hospital o una sola clínica no logra tener un volumen suficiente anual para poder justificar la inversión pero si uno habla con la compañía y dice bueno entre estas asociaciones o estas clínicas o otros hospitales se puede lograr darlo en conjunto ya empieza a ser más atractivo lamentablemente este tipo de cosas no son por cuestiones ambientales sino por dinero y ellos quieren hacer dinero y es así pero me parece que cualquier sistema que sea usado aquí es bueno comparado con el tema de ninguno y no difieren tanto como para poder como para poder justamente ser significativa la diferencia la curva de aprendizaje realmente cuesta un poquito al principio pero lo que más cuesta en sí no es la técnica quirúrgica porque es bastante sencilla si no es la indicación aprender a manejar la indicación aprender a manejar qué paciente es el correcto eso es un poco más lo que cuesta al principio pero la técnica quirúrgica con las que uno ya hizo hizo algunos es bastante repetitivo gracias doctor le escribe el doctor Víctor Antolines le hace una pregunta dice ¿tiene alguna conexión para los pacientes de Latinoamérica? ¿para que puedan ser tratados aquí? me imagino que sí no me especifico más yo no sé si de pronto Víctor está en el auditorio doctor Antolines si quiere hacer la pregunta la escribió aquí en el chat pero no sé si de pronto Víctor esté no hay problema sí la pregunta es esa pues que siempre queda uno con la inquietud de enviar los pacientes que tienen esta opción ¿cómo hacemos? ¿cómo nos conectamos? ¿a dónde los enviamos? si se puede decir hablar algo de costos para como para poder darle a los pacientes ese dato sí la verdad en ese sentido ningún problema nos pueden enviar un email directamente al doctor Comotar inclusive él es el director del programa pero bueno acá tenemos la suerte de poder trabajar con un equipo muy bueno en el sentido que está muy acostumbrado a manejar pacientes internacionales ya inclusive hay todo un sistema hecho y ya digamos hay una persona inclusive que se dedica a hacer los presupuestos y a poder hablar con ellos y sacar las inquietudes cuando el doctor Comotar como la mayoría aquí también habla en español así que en ese sentido no hay ningún problema le pueden enviar un mail a mí directamente al doctor Comotar con la duda y automáticamente ya se pone en contacto alguien del departamento del programa para poder inclusive bueno el tema del COVID fue terrible para todos pero una de las cuestiones que ha un poco acelerado es la capacidad de la telemedicina y inclusive hoy en día aquí el 80% de las consultas son a través de telemedicina los costos para telemedicina no son muy altos hasta que inclusive si algún paciente tiene no solamente el interés de poder tener un presupuesto sino quiere hablar con algún neurocirujano acá el sistema está bastante hoy en día como decimos aceitado para poder sin tener que viajar sin tener que trasladarse poder tener una una evaluación y una y justamente el paciente poder ser examinado por cualquiera de los neurocirujanos de aquí ok muchas gracias doctor el doctor Oscar Sorro Oscar buenos días bienvenido tiene buenos días me escuchan bueno felicitaciones por su charla para usted ya es una realidad quería complementar que también desde el punto de vista de la neurocirugía funcional especialmente la cirugía de epilepsia los resultados son muy prometedores con este tipo de terapia hay estudios ya muy serios por ejemplo cirugías a nivel del óvulo temporal en donde los resultados son muy similares a la cirugía abierta con baja tasa de complicaciones hay muy buenos reportes por ejemplo cavernomas que están generando epilepsia a nivel lóbulo temporal lóbulo frontal se abre nueva esperanza hay cirugías desde el punto de vista de epilepsia inclusive vi reportes de callosotomía con la certerapia entonces creo que se abre una ventana enorme a nivel del mundo oncológico y en el mundo de la neurocirugía funcional especialmente en la cirugía de epilepsia yo soy un neurocirujano con cierta experiencia y veo la nueva tecnología y la miro muy de reojo porque yo digo bueno si definitivamente uno como cirujano de epilepsia no puede hacer una callosotomía o resecar un lóbulo temporal de manera adecuada pues sin someter al paciente y al sistema unos costos enormes uno se pone a dudar porque realmente lo que se hace de cirugía de epilepsia en Latinoamérica y en Colombia es bastante bueno con unos resultados muy similares a los grandes centros americanos y europeos pero definitivamente en cirugía de epilepsia yo creo que por ejemplo una indicación muy precisa sería tratar amartomas hipotalámicos con este tipo de terapia le quería preguntar a los si tienen algún tipo de experiencia con amartomas hipotalámicos específicamente muchas gracias buenísima su acotación yo particularmente no tengo experiencia pero acá está bastante subespecializada justamente la neurocirugía en un facultad aquí que se dedica a hacer más que todo la neurocirugía funcional y como usted decía justamente de acuerdo siempre cuando hay todo este descubrimiento en la tecnología uno como que como que empieza con esa curva famosa donde empieza como a estar súper contento y piensa como que este va a ser la nueva solución para todos los problemas y con la técnica madura uno se empieza a dar cuenta que no es así y que en realidad sirve para ciertos casos y para ciertos casos no sirve y en la cirugía de epilepsia una de las cosas más importantes es que es verdad esto es muy caro pero comparado con que es caro por ejemplo si una paciente tiene una displacea cortical de un difícil acceso en una persona que tiene 18 años por ejemplo que tiene toda una vida por delante y que quizá y no tiene un buen control justamente de sus convulsiones no puede trabajar tiene una calidad de vida que es mala en ese paciente justamente el lo lo costo efectivo es donde se pone la balanza para un paciente que tiene que tiene una indicación quirúrgica clara y la cirugía se puede realizar con una buena morbilidad siempre sigue siendo la primera opción pero en el caso de cirugías que van a presentar una mayor movilidad esta técnica nueva es donde cobra mayor protagonismo por decirlo así entonces la verdad es muy cara pero el costo de cuestiones como la epilepsia a veces también nosotros lo hemos subestimado porque para el paciente es muy importante eso entonces a veces uno se encuentra con este dilema justamente decir bueno y eso es algo que uno tiene que dar con el paciente eso es lo justamente que lo tiene que dar con el paciente porque hasta inclusive pacientes que no quieren la cirugía porque tienen miedo porque tienen miedo y no quieren y no lo habla y prefieren hacer convulsiones a veces que someterse a una cirugía porque tienen miedo que le abran la cabeza como uno dice y a veces uno tiene que ser flexible y poder charlarlo y darle opciones así que precisamente de acuerdo con usted doctor uno tiene que tomarlo con cuidado y no es esto ni como ninguna técnica quirúrgica viene a reemplazar nada sino que viene a ocupar un rol en una determinada patología profesor Serrato buenos días buenos días Juan Carlos muy amable doctor le agradezco muchísimo su excelente presentación de verdad que ha sido muy importante para todos para nosotros los veteranos y por supuesto mucho más aún para los jóvenes y neurocirujanos en formación de verdad que un gran aliciente saber que se cuentan con estas nuevas tecnologías y la posibilidad de ofrecerle a los pacientes pues estas opciones cuando prácticamente se ha llegado a la final del túnel y se piensa que ya no hay mucho por hacer siempre habrán esas alternativas y en eso consiste la neurocirugía que siempre ha sido innovadora y que siempre ha sido un ejemplo para las otras especialidades en ese sentido lamentablemente tuve dificultades en la conexión inicialmente vi la conferencia al final pero lo que pude apreciar pues maravilloso de verdad pensar que que esto ha evolucionado lentamente pero sigue evolucionando la primera cirugía láser que se hizo en Colombia fue allá en nuestro hospital el hospital militar central 1984 yo en ese momento era residente y me tocó hacerle la craniotomía al paciente que nos iban a hacer la demostración para traernos el láser que que tuvimos en el servicio vino el doctor leonard cherulo que trabajaba en northwestern university en chicago y pues para nosotros se nos abrían también esas grandes expectativas luego la cirugía láser pues fue cayendo en desuso pero lo que pasa es que también se abusó mucho en ese sentido por eso pues lo que decía el doctor Oscar Sorror ahorita hay que ver las cosas pues con mucha cautela y siempre pues teniendo en mente que hay riesgos y que fíjese que pasaron muchos años en que nosotros no volvimos a tener esos procedimientos en el hospital pero es una gran oportunidad para los pacientes sobre todo en lesiones que a veces nosotros consideramos inoperables o que consideramos que no hay otras alternativas de tratamiento específicamente me refiero con los cavernomas y pueden ser a veces lesiones muy pequeñitas pero que son causantes de grandes síntomas y compromisos neurológicos quería preguntarle si pues ha tenido experiencia con estos cavernomas que a veces se los encuentra uno desgraciadamente muy mal ubicados en la región pineal en el tronco cerebral o como como decía Oscar ahorita en la región hipotalámica en que uno se ve abocado a veces a no poder hacer nada y si ha habido si han tenido experiencia con estos angiomas cavernosos que no les sirve la radiosirugía que no les sirve la cirugía es muy peligrosa que no hay otras alternativas de tipo médico que opina al respecto y si ha tenido experiencia con ese tipo de lesiones pequeñas que no tienen otras alternativas bueno muchas gracias por su palabra y por su pregunta muy interesante la verdad que no no hemos tenido mucha experiencia en cavernomas o lesiones más que todo de tronco por ejemplo es un poquito más complicado por el edema que yo les comentaba recién que se produce y aparte bueno acá hay también una escuela quirúrgica bastante importante la persona acá hay faculty digamos que se dedican bastante a hacer cirugía base cráneo como el doctor Morco que parte del equipo bueno en su momento justamente el doctor Eros que está ahora retirado bueno el doctor Mike Leiber que es parte de nuestro equipo que son cirujanos dedicados a base casi al cráneo que tienen muy buenos resultados lo que sí se en esos casos por ejemplo de cavernomas profundos lo que es una técnica que se ha utilizado mucho en el tiempo es el uso por ejemplo de retractores tubulares los sistemas tipo Bicor tipo BrainPath eso han dado muy resultado para la resección pero no para la ablación LAS nosotros hemos publicado una serie de casos de lesiones profundas de tumores profundos de cavernomas profundos y de quistes colóides con el uso de retractores tubulares como se llaman comercialmente los sistemas Bicor y BrainPath Benico eso son más que todos esos dos los resultados son muy buenos hay también todo un nuevo como un nuevo justamente avenimiento de lo que la cirugía supratical y cómo poder provocarle menos morbilidad al paciente y con respecto justamente a sus tumores profundos una de las cosas que nosotros también tenemos que preguntarnos es cuál es la morbilidad a veces que no podemos medir porque muchas veces cuando nosotros empezamos en la neurooncología pensamos en el paciente que por ejemplo que en la evaluación láser ya ha tenido múltiples fallas en el tratamiento o ya ha tenido quimioterapia cirugía radiosirugía entonces pensamos que a ese paciente lo mejor que le podemos ofrecer es por ejemplo seis meses un año más y como ese paciente sobreviva es lo que uno tiene que apuntar pero qué pasa si las terapias sistémicas para los gliomas empiezan a mejorar y la sobrevida medida en vez de un año catorce meses es de cinco años entonces ya o diez años en ese caso la morbilidad que nosotros le podemos ofrecer al paciente a mediano plazo por ejemplo en trastornos cognitivos es mucho mayor y ya tiene un rol mucho mayor en la ecuación que antes por ejemplo si tenemos un paciente que tiene cincuenta años que trabaja y sabemos que está teniendo una sobrevida de diez años nosotros no tenemos que proveerle solamente unos dos años más sino que tenemos que preservar su capacidad de trabajar su capacidad de relacionar su capacidad emocional de poder vivir socialmente y eso para nosotros van a ser los desafíos del próximo tiempo en la neurociencia no solamente mejorar el álbum del paciente sino mejorar quién es el paciente y cómo vive ese paciente ese refinamiento para nosotros es algo que va a ser el gran desafío esperamos porque estamos hablando ya de que los pacientes van a vivir más tiempo en los próximos por decirlo así cincuenta años perfecto muchísimas gracias y con respecto a la pregunta que hacía ahora Juan Carlos para las lesiones intramedulares pues cuando hablábamos el año anterior sobre los tumores intramedulares tocamos en algún momento tangencialmente el tema ya hacia el final de la conferencia porque pues realmente para las lesiones intramedulares hasta este momento no hay posibilidades diferentes de hacer la cirugía y obviamente por un experto y que esté decidido a utilizar el tiempo que sea necesario y con toda la calma y la paciencia que requiere para operar estas lesiones mostrábamos presente al doctor Robert Fessler en Norwestern que estaba haciendo la parte de la robótica para procedimientos de tumores intrarraquidios y casualmente ahí hablábamos que hasta este momento no llegara el momento en que sí por supuesto pero hasta ahora no hay nada que pueda sobrepasar la sensibilidad y la propriocepción de un neurocirujano experto para hacer este tipo de procedimientos lo demás es que entre una milésima de milímetro y la lesión puede uno causar un daño irreparable y por eso pues hasta ahora solamente es el procedimiento quirúrgico ni siquiera la robótica por ahora está indicada para los tumores intramedulares para los tumores subdurales intradurales extramedulares sí sí el doctor Fessler nos mostraba impresionante casos de resección de tumores por vía por toracoscopia por ejemplo entrando a las lesiones anteriores de la de la médula y una vez más doctor muchísimas gracias porque de verdad que ha sido muy gratificante poder tener a una persona como usted y un país tan bello y que nos ha tenido una gran relación desde el punto de vista neuroquirúrgico desde el doctor Basso y antes para acá muchas gracias un gusto pues nuevamente doctor Morel darle las gracias continuar invitándolo porque pues definitivamente es un tema de muchísima actualidad a todos los participantes muchas gracias invitarlos en ocho días tenemos al doctor Emiliano Viali con una conferencia excelente que nos va a hablar de la aplicación y los usos de las neuroimágenes en la patología de columna yo les voy a enviar los links como siempre y las invitaciones a todos ustedes muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana un gusto saludos a todos muchas gracias